Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva aventura, nos encontramos de nuevo con nuestro amigo Cheche Pues aquí andamos mis amigos, justamente en un lugar que yo le digo a John, que es un lugar mágico Totalmente Totalmente mágico, si se darán cuenta es un clima frío, boscoso Ya que venimos o seguimos aquí en Anacamilpa más bien, seguimos ¿no? porque es una continuación Seguimos, claro, porque no sé si será antes o después, pero hay otro vídeo pendiente Que lo tenéis que ver o ya lo habéis visto, no lo sé, dejémoslo ahí Pero bueno, en el día de hoy nos encontramos, como ha dicho Cheche, en Anacamilpa, ¿lo he dicho bien? Sí, en Anacamilpa, voy en las pronunciaciones para arriba ya Tlaxcala, que hay en Tlaxcala, vamos a ver, lo más famoso, aunque no exista, como dicen, esto es un mundo paralelo, no, sí que existe Y ya dejámonos de bromas, pero hemos venido a ver las luciérnagas, ¿no? los abrisamientos de luciérnagas Están famosos, porque llegaron hasta España, se hacía la atención famosa ¿En serio? Yo los he conocido Y es que, mira, vea, hasta lo que sé, solamente hay dos santuarios de luciérnagas en el mundo ¿Dos en el mundo? Dos en el mundo Ah, eso sí que no lo conocí, ahora sé que ya Uno está en Europa, no recuerdo exactamente el país, y Finlandia o Islandia, o por esos rumbos, no recuerdo Ahí corrijanme también, pero el otro es aquí en México, y en México es uno de los más grandes Pueden haber luciérnagas, por ejemplo, en Puebla, también en Oaxaca, me han dicho, en Chiapas, pero son pequeños, o sea, digamos que de momento, pues estás caminando y se ve una lucecita, dos, tres lucecitas Sí, y en cantidades muy limitadas, ¿no? Sí, exactamente Pero justamente aquí en Anacamilpas, en uno de los lugares, por eso le dicen santuario, y por eso la gente lo protege mucho Qué bueno Porque, aparte de que pues es una fuente de ingresos para el turismo No, lógicamente, y para el pueblo y los alrededores, ¿no? Pues el espectáculo que se ve es fascinante, o sea, es mágico tal cual, por eso le digo que es un lugar mágico Yo solo lo he visto por vídeos, y de verdad que tengo muchísimas ganas de venir Sí, pero no, no es lo mismo, no es lo mismo No, no, por supuesto, nada es como venir aquí y comprobarlo por ti mismo Estamos también en un lugar que se denomina El Encanto, donde entre otros servicios dan servicios de hospedaje en unas cabañas que tenemos a nuestras vistas, que a continuación os vamos a mostrar Donde hemos venido también a pasar la noche, os vamos a contar la experiencia completa, o sea, que va a ser mágico por todos los lados, podemos decir, ¿no? Tengo que decir, estoy un poco nervioso, que hace mucho tiempo que no duermo en el campo ¿En serio? Sí, a ver, no nervioso, no me malinterpretes Mira, es que te vas a encontrar con bichos a la camisa Ah, no es cierto Bueno, esperemos que no No, justamente tienes mucho cuidado en eso, ¿no? Por todas estas fechas que hay mucha gente, pues muchos vienen a acampar, otros no tanto, otros se vienen a quedar en las cabañas O sea, hay opciones para quedarse por acá, hay bastantes, ¿no? Y justamente por eso cuidan mucho, limpian mucho el área, como para evitar algún, pues alguno de esos detalles también Qué bueno, sí, hasta el mínimo detalle Sí Bueno, por ahí detrás tenemos a Daniela Nerea y a Moni Nos acaban de asignar la cabaña, así que a continuación os la vamos a enseñar Y un poquito más de, creo que igual media hora, una hora, saldremos ya de marcha Sí, más o menos O sea, no de marcha de bailar, sino de marcha... Bueno, camino hacia el sendero, ¿no? Hacia el lugar de avistamiento, no me acuerdo cómo le llamaban, tienen un nombre que le dicen ellos Ok Pero pues es caminar, caminar hacia el cerro hasta llegar al punto ¿Al punto? Donde más hay el avistamiento de las luciernas Ok, pues nada, creo que va a ser un vídeo especial, así que espero que lo disfrutéis Y no, vamos a ello Esto lo tenía que grabar Papirrines Fijaros a Chichi, se ha puesto el kit completo de Supervidente ¿De dónde vas a ir? ¿A las montañas de Alaska? Sí, casi, casi No, es que en verdad, Tlaxcala y más esta zona hace mucho frío Yo no me creía Yo me vine bien equipado Vine la vez pasada y me faltó creo que este para no pasar frío Totalmente Bueno, estas que tenemos a nuestras espaldas son las cabañas que nos han pedido Y la verdad es que están muy bien La verdad es que son como tipo cabañitas mágicas Os voy a enseñar un poquito cómo son por dentro Pásenle, pásenle Bueno, aquí tenemos a Moni, ¿qué tal Moni? Todo bien Fijaros, es una cabaña de madera así con ladrillo muy acogedora, muy bonita Y tenemos dos camas, o mejor dicho, dos literas dobles Una por abajo que se nota que es como más de matrimonio y una más individual arriba, ¿no? Es cómoda, es para familias o grupos pequeñitos, está muy bien, tienes el baño también Muy cómoda para el frío también, que en este lugar sí que se siente ya el fresquito Sí, ¿no? Como que está bien equipada con su mantita de lana La verdad es que es acogedora hasta ese punto, ¿no? Fijaros Nere, ya se ha acomodado por ahí Hola Nere Hola, estoy muy cómoda Ya sabéis que Nere es un poco huicho y... ¿Tú qué tal, cariño? ¿Contenta? ¿Estás contenta? ¡Cierto! Y por fuera, pues así se verían La verdad es que el ambiente y todo, como hemos dicho antes, es mágico En medio del bosque, en medio del campo, esta es la cabaña de Cheche Que se queda aquí al ladito ¿Ya se ha puesto? Es que me encanta el kit completo que te has puesto, ¿eh? Ya ves Bien chido, bien chido Y mira, y tenemos cositas así, detalles, pero que podemos hacer hasta fogata Luego una carnita asada, algo así Y aquí enfrente de la nuestra también tenemos nuestra fogatita Nere ya está haciendo fuego, fijaros Después te parece si cogemos unos malvaviscos o unos bombones Bueno, ahora sé que tengo el kit completo Ya me he puesto el chubasquero, que por cierto no le traía Que sepáis que podéis tener muchos servicios Además, aquí hay un restaurante bastante, bastante grande Además de que aquí detrás, pues por la noche Me han dicho que están esta noche Venden chocolate calentito, café, atole Cositas así que la verdad con el frito de la sierra Gustan mucho Y por aquí, pues mira, en ese mismo sitio te venden también Por si no has estado un chubasquero Como este, un impermeable, mejor que le llaméis aquí En España le llamamos chubasquero Que te salva de una Porque nosotros traíamos unos que hacían un poquito de ruido Y esos, pues no, no funcionan No, porque hacen ruido y deben espantar a las luciérnagas Así que nada, ya estamos todos preparados Vamos a empezar el recorrido con los huichos Por aquí está El fantasma Y el otro fantasma Mi nombre es Maiden Incitlalino Alvera Alonso Y mi compañera Cecilia Vázquez Roa Bueno, el día de hoy vamos a tener el gusto De llevarlos a una actividad de senderismo nocturno En el cual vamos a apreciar el avistamiento de la luciérnaga Vamos a caminar aproximadamente Un kilómetro y medio a dos Esto es dependiendo No es que los vayamos a completar Más que nada por las pequeñitas Ok En estos momentos vamos a poner en prioridad A todos Pero esencialmente a las pequeñas Me permiten tantito las dos pequeñitas, por favor Pueden venir ¿Cómo se llaman? Yo, Daniela ¿Y tú? Nerea Hermoso nombre, la verdad Bueno, ¿qué creen? El día de hoy un pajarito por ahí me dijo Que íbamos a hacer juntas O sea, nosotras cuatro Las guardianas del bosque ¿Me quieren ayudar? Sí Bueno, ¿ustedes saben cómo vamos a hacer eso? ¿No? ¿Les explico? Sí ¿Sí? Bueno Nosotros tenemos una amiguita Que es una hada luciérnaga ¿Ok? Esta hada luciérnaga Necesita que nosotros la cuidemos En todo momento ¿Cómo la vamos a cuidar? No haciendo ruido Y si alguno de nuestros compañeros Y todos están de acuerdo Vamos a ir hasta sus lugares A decirles ¿Podemos guardar silencio? Para que apreciemos siempre A nuestra amiguita ¿Vale? ¿Les parece perfecto? Sí Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Tenemos que estar cuidando Nuestro medio ambiente Esto quiere decir Que no vamos a tocar ninguna plantita Para no hacerle daño ¿Les parece bien? Sí Ya que en estas habitan muchas luciérnagas Mujeres ¿Ok? ¿Les parece perfecto esto? Sí ¿Sí? Y lo más importante Como todos en este grupo Vamos a guardar silencio ¿Les parece perfecto? Sí ¿Sí? ¿Hacemos una pinky promise? Sí ¿Sí? A ver, vamos a hacer una pinky promise La compañera y nosotras ¿Vale? Así Juntamos el dedito Juntamos el dedito así Miren Así ¿Vale? Entonces, ¿ustedes me prometen Que van a cuidar el medio ambiente Y a nuestra amiga Lada? Sí ¿Sí? Lo pido Muchas gracias Ahora regresen a sus lugares Ahora Los adultos Miren En todos los avistamientos Tenemos lo que son reglas En este no es la excepción Como si estamos observando Ahí hay un reglamento Y nosotros se los vamos a dar Pero un poquito más resumido La primera es que no vamos a fumar En ningún momento No nos vamos a separar del grupo Si necesitan hacer algo O tienen alguna necesidad Háganlo saber a nosotras Como sus guías Así evitaremos el susto Que se pueden llevar ustedes De perderse Porque los vamos a encontrar Eso es más que claro ¿No? Pero Pues el susto ¿Quién se los quita? ¿No? Tenemos lo que es el cedro El madroño Y el encino El pino Estos árboles Realmente son Muy altos No todos tienen El mismo físico Por ejemplo Si se dan cuenta La mayoría Empiezan Con un tronco Completamente Vacío Y hasta arriba Tienen lo que son Las ramas Por eso es que Se le dicen Que son coníferas Yo les estaba comentando Que no podemos tocar Ninguna planta Del entorno ¿Les quieren saber por qué? Sí ¿Por qué? Nosotros tenemos Una planta urticaria Al momento Que ustedes la tocan Les hacen ronchas Yo tengo una En serio Arden bastante Esta planta al momento Que es roce Directo con la piel Nos hace Un salpullido enorme Y si nosotros Rascamos Lo extendemos Pero Recomendable Que para Ustedes turistas Si lo llegan a tocar Y no saben Ahorita se los enseño De hecho Todo eso que ven Hacia allá abajo Todas las plantas Son chichicastre Porque así se le llama Entonces Nosotros Normalmente Hacemos tantito barro Y se los untamos En lo que es La piel A donde fue rosada Esta planta Para que baje La comezón La hinchazón Y una vez Llegando aquí abajo A nuestra caseta médica Los atiendan ¿Qué tal? ¿Te lo estás pasando bien? Bien ¿Qué tal chicas? Muy bien ¿Sí? ¿Tú Nere qué tal? Bien ¿Por ahí atrás qué tal? Todo chido Hola Mucho gusto Y por ahí también Hola Bueno Acabamos de comenzar Nuestra ruta Que más o menos Nos han comentado Que va a durar Aproximadamente una hora Lo bueno Que hacen una ruta Que se adapte Si vienes con niños Por ejemplo Y la quieres más cortita Pues te la hacen más corta Que quieres disfrutar al máximo Pues te la hacen Por otro camino Por otra ruta Donde te enseñan Otro tipo de cosas Así que que sepáis Que ese servicio También lo implementan aquí Y se agradece sinceramente Sobre todo por ejemplo Nosotros que venimos Con dos niñas pequeñas Y como ha dicho ella Pues piensan primero en ellas Y después ya en los adultos ¿No? Este árbol Es el más grande Que nosotros tenemos En todo lo que es Nuestro ejido De San José En Anacamilpa Cuenta con aproximadamente 150 años Normalmente se decían Que en los baños del bosque Cuando nosotros conocemos A nuestro medio ambiente Estos nos hacen Una limpieza espiritual Ancestral Nos quita todas nuestras perezas Todos nuestros problemas Claro No es que ella Lo esparza Toda nuestra naturaleza Y nos haga daño Al contrario Con nosotros Con que nosotros Estemos bien Y estemos limpios Para el bosque Es mucho mejor Porque nosotros No estamos haciéndole un daño Entonces Por eso es que nosotros Cada año Este árbol lo apreciamos Porque pues es el más grande Que tenemos Claro No nos gustaría Saber exactamente Cuántos años tiene Porque los arillos Son bastantes Y se tendría que podar Y obviamente pues no Es inevitable Que se pueda podar Este gran amigo ¿No? Esta gran cosota Pero Como les decía Si ustedes lo abrazan Van a tener una limpieza Y van a dejar En serio Que cambia Como su perspectiva De lo que van a ver Allá adentro Este viene Del proviniente Nahual Y significa Manto del bosque O manto de los dioses Los dioses Normalmente Se consideraban Los árboles Toda nuestra Nuestra naturaleza Todo nuestro ecosistema Pero principalmente Esta la vamos a encontrar En todo nuestro bosque Este es muy Muy importante Y la vamos a ver En todo nuestro recorrido Porque Como les digo Es el manto De los dioses Y nosotros Estamos caminando Por uno Por aquí tenemos El guardián del bosque Fijaros La guardiana del bosque Que chulada Oye Bonita Esta Normalmente No la tocamos Precisamente Porque nos pueden Causar irritaciones Pero Nuestros ancestros Lo ocupaban Haciendo Junto con Otro tónico Hacían Este Un shampoo Para evitar La calvicie Era muy bueno Y me han comentado Muchas personas Que ya tienen Como 80 años Que era verdad ¿Ok? Pero Pero No se me está Tranquila Un método Para la calvicie Van a tener Pelo de Rapunzel Si ustedes gustan No A ver Espera Ya Conte Conte que dijo Pelo de Rapunzel No Lo sabe antes Antes Un método Antiguo ¿Qué es lo que te gusta más 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 古端 Pelo tanto Más garganta. Esta normalmente la encontramos en las paletitas que venden farmacias similares o entre otras dependencias. Estas las pueden igual hacer con caramelo de miel y les echan tantito extracto, hacen una fusión, la ponen a hervir y le ponen con unos goteros esta fusión para que sirva como paletita. Normalmente aquí la ocupamos como tecito, nos sirve para relajarnos, también para quitarnos la tos y para quitarnos el frío, principalmente eso. Yo no es que tenga expectativa o no expectativa, sino que me surge mucho la duda de por qué justo en esta parte del mundo, justo en esta parte del país y justo en esta parte de esta provincia sucede esto y no en otras partes del mundo. Te he puesto a prueba, esto es... Ok, nivel pro, vale. La luciérnaga que estamos observando o que vamos a observar en algunos momentos es endémica del eje neovolcánico, esto quiere decir de toda la línea neovolcánica que tenemos, nosotros contamos con lo que es el Popocatépetl, la Ixtasíhuatl, que es la mujer dormida y tenemos la Malinche. Esta es una línea completamente de volcanes en el cual las provincias, todo alrededor es completamente húmedo, esto quiere decir que la luciérnaga entre más húmedo es mucho mejor. Su nombre científico es Fotinus palaciosus. Ok, esto por la fotosíntesis que ella emite al momento que crea su luz. Esto quiere decir que ella, supongamos, porque no lo traigo, pero supongamos que mi brazo es una parte, bueno, es la luciérnaga, pero la estamos observando de páncreas. Ok, esta es la cabeza y esta parte es el torso y el abdomen. Ok, este es el abdomen. En este abdomen vamos a encontrar dos sustancias, una luciferina y una luciferasa, que son una enzima y una proteína. Estas al momento que respiran o que hacen algún tipo de respiración, hacen una óxido reducción. Ok, estas no quiere decir que vamos... Exactamente, ya van a empezar porque ya empezaron por ahí los pajaritos. Esto quiere decir que no va a prender cada que ella respire. No, va a prender cada que ella quiera. Ok. En estos momentos vamos a empezar a apreciar nuestro avistamiento. ¿Les parece perfecto? Sí, perfecto. Nosotros tenemos factores naturales que nos ayudan y que miden, porque es un factor completamente natural. Nosotros contamos con lo que es la luna llena, que esta nos puede dar bastante luz de luna y puede que en mida la luciérnaga la aleje de lo que son las áreas que están un poquito más abiertas por los árboles. Ok, claro. Tenemos bastante luz de luna, está lo mismo, pasa lo mismo. Tenemos lo que es una fuerte lluvia, que es cuando ya completamente está el aguacero enorme, que bajamos como papás, todas escurridas y tenemos una tormenta eléctrica, ya que nuestro bosque es coníferas, conos, puntas. Entonces son como para rayos, para los truenos. Ok. Por eso, en ese caso, pues es evacuación. Pero si tenemos la chispita que tenemos en estos momentos, es más factible para nosotros, es más favorable para nosotros, porque si tenemos una luz densa de la luna, vamos a tener la mayor cantidad de luciérnagas posibles. Y créanme que en estos días se ha habido un avistamiento completamente hermoso para todos los turistas que han venido a nuestro bosque. Qué bueno. Y una duda que ustedes tenían, aproximadamente hay dos mil especies de luciérnagas. ¿Cómo? ¿Dos mil? Especies de luciérnagas. Ah, o sea, ¿no solo es la misma siempre? No. Pero ¿qué creen? Que la Fotinus palaciosis es solamente endémica. O sea, ella no emigra como la mariposa monarca. Ella no se va a ir a otro lugar a poner sus huecillos, no. Porque para empezar, la hembra no vuela. Que es el que vamos a observar volando. Y tenemos, como les decía, dos mil especies de luciérnagas y no por el mismo nombre. Solamente son consideradas en un libro luciérnagas. Porque en Brasil hay unas que miden aproximadamente 13 centímetros de largo por 4 pulgadas, 4 centímetros de ancho. Entonces estos son unos animales enormes. ¿Pero qué creen? No les brilla el abdomen ni la colita como muchos dicen. Estos les brillan los ojos. Pero no son luciérnagas como aquí que se observan bonitas. No. Son unos animales que realmente, o sea, son grandes. A mi punto de vista se ven macabros. Se ven feitos, dan miedo, ¿no? Pero es por eso que solamente hay dos. Solamente en todo el mundo hay dos santuarios de la luciérnaga. Fotinus palaciosis, Macrolampis palaciosis y Fotinus chapinguense. Ok. Y es Nueva Zelanda. Ok. Solamente son dos. Pueden encontrar en todo el mundo, pero no es la misma. Y no van a observar lo mismo porque pueden hasta aparecer en las mismas calles y todo. Pero aquí estamos en un bosque, en una zona protegida, en algo relajante, algo que pueden disfrutar ustedes. Ok. Bueno, creo que pasó el examen con nota, ¿no? Eso, dejadlo aquí debajo en comentarios. De todas maneras, os pido perdón un poquito por si se ve oscuro, ya que ya sabéis que la iluminación aquí es reducida. Entonces quiero que os quedéis más con la experiencia que os están contando, más que con lo que veis, ¿no? Aunque después vamos a intentar grabar y vamos a hacer todo lo que esté de nuestra mano para que veáis también las luciérnagas con nosotros, ¿vale? Pero es una experiencia que totalmente creo que sin vivirla os recomiendo, de verdad. Así que vamos a ver. Gracias. 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 En Tlaxcala. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, los machos hacía una espiral para tener bebés con ella. Y también me ha parecido mágica. Cariño. ¿Tú, Moni? ¿Qué me dices? Desde que avistas la primera, que ya estás con los ojos como, he visto una. No te imaginas las que vas a ver. O sea, es increíble. Llegó un punto que nos sentamos y ellas vienen y se acercan a ti y están por tu alrededor y es mágico, o sea, es que parece de película, es súper recomendable. Las niñas lo han vivido de una manera como película Disney y estábamos súper bonito, la verdad, sí. Y ya solo falta la pequeña vaquera, el huichito. ¿Qué nos tienes que decir, cariño? ¿Te gustó mucho? Que es que yo pensaba que iba a haber alas, pero no había alas, pero después vi una luciana en el suelo. Ah, sí. ¿Y cómo te pareció? ¿Mágico? Sí. Parecía que estaba en una película. Son las guardianas del bosque. Sí, son las guardianas. Es cierto, hicisteis una, ¿cómo se llama? Una Pinky Promise, ¿no? Sí. Una Pinky Promise de que ibais a cuidar y veis a las guardianas del bosque. Así que nada, nos despedimos de los papyrrines. Y otra cosa, yo te acozo. Es que teníamos un guayán y un pello que nos guayaba a todos lados. ¿Y sabes dónde está? ¿Sabes que ha abierto la puerta y me ha venido a decir buenos días? No hay nada. Así que nada, papyrrines. Por aquí vamos a despedir el video de hoy. Espero que hayáis disfrutado con esta salida de suelo tan hermosa que nos está apuntando y nos está como dando una energía extra para afrontar el día. Amigos, si tuvieras que resumir un poquito la experiencia que hemos vivido estas últimas 24 horas, ¿qué dirías? Creo que lo repetiré, como te había dicho al principio, es una experiencia mágica. Ok. Creo que todos coincidimos en ese punto, que es mágico, ¿no? Que no parece verdad. Sí, ¿no? O sea, cuando estás en el bosque y empiezan a aparecer, ¿no? Las lucecitas de momento. Y de momento van aumentando, van aumentando hasta que todo se llena. Es que es increíble. Te rodean y es una experiencia que dices, no sé si es verdad, lo estoy viviendo o no lo estoy viviendo. Sí, exactamente, como un sueño, ¿no? Eso es. Pero bueno, espero que lo hayáis vivido también vosotros de una manera... No como si hubierais venido aquí, pero lo más cercano a ello, porque si tenéis la oportunidad no lo dudéis. Sí, tiene que ir. Si queréis, exacto. Y si queréis hospedaros, el encanto de las luciérnagas y sus cabañas, la verdad es que es un sitio muy, muy, muy recomendable. Tendréis toda la información aquí debajo en la descripción por si queréis venir, checar precios. Además de que Cheche, nuestro amigo, está grabando también un vídeo. Tendréis sus redes sociales, su canal, absolutamente todo en la descripción, ¿vale? Nada más. Nos despedimos, chicos, que paséis este excelente día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, papirrines. Sí, nacheros.